¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un abrazo, wear y uniforme! ¡ km! ¡Mar unuña Díaz ¡Salud para California! Me das iglesia mi corazón te ha buscado donde ha sido ahí mi sol tío nada ha cambiado mi corazón te sigue amando te estás embora y te vas a buscar Yo no sé dónde irá y con quién andará Me extraño cada día más y más De base de luna, mi conocimiento y mi amor Con vestidos, cariñito mío Corazón cerrado Yo no sé dónde irá y con quién andará Me extraño cada día más y más De base de luna, mi conocimiento y mi amor Con vestidos, cariñito mío Saludos a la gente rica La gente que no ve la mente de Pasca Saludos a la gente Saludos a la gente Si eres amor Ya te encontró, porque más fuerté Todo mi dolor desde que tu poesía siempre Nunca hay otra que busca, no siempre para olvidarlo Y sé que él fue la primera y única en mi vida Hoy me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza de humor Hoy me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza de humor Saló para La gente es Chifote y Guadalupe Saló para Paso la vida pensando en tu amor, en tu amor Paso la vida soñando con tu amor, con tu amor Así no puedo vivir, así vivir para que Dañase mi corazón, mejor te olvidaré Amor mío que me has hecho, que sin ti no vivo Eras el puñal, eres mi corazón Amor mío que me has hecho, que sin ti no vivo Revuélveme tu amor, me has hecho, que sin ti no vivo Y las manos arriba Para M growlveme tu amor, que sin ti no vivo La jota me hace recordar Que me pongo en mi, todo lo subí Y dime por ti, por ti, por ti Escuché tu presión y dije sí Y dime por ti, por ti, por ti Si la culpa me olvidó, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname mejor Yo no quiero terminar así Perdóname, perdóname, perdóname mejor Soy sincera, yo te quiero a ti Sigue, sigue, sigue bailando Sigue, sigue, sigue Sigue, 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 sigue